Novena a San Pedro Jesús Maldonado. Queremos pedir, queremos clamar, queremos suplicar al dueño de la vida que hoy nos tenga en cuenta en lo que hacemos y en lo que realizamos cada día. Oración para todos los días. Señor, Tú que consejiste al Padre Pedro Jesús Maldonado dar mediante el martirio la más admirable demostración de amor y de fidelidad a Cristo y a Su Iglesia, te pedimos que su ejemplo nos impulse y sus méritos nos ayuden a morir a nosotros mismos para que nuestra vida sea un testimonio alegre de amor a Ti y de servicio a nuestros hermanos. Amén. Que la grandeza de Jesucristo, el Rey de la Gloria, hoy, que Dios nos permite orar y decirle con el corazón, aquí estamos para hacer tu voluntad, cuánto amor necesitamos hoy en el caminar de la vida, por eso Dios en su infinita palabra dice, pídanme y yo les regalaré. Sexto día. Servidor de Dios. Como servidor de Dios, hoy le pedimos a San Pedro Jesús Maldonado que nos ayude a vivir como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad. Efesios 5, 8, 9. El padre Pedro Jesús Maldonado cuando se enteró del fusilamiento del padre Agustín Pro en la Ciudad de México expresó, que dicha tan grande morir por Dios nuestro Señor. En una ocasión reprendió a Bonifacio Frescas, presidente de la adoración nocturna, por cargar una pistola. Si quiere acompañarme, dijo el padre Maldonado, venga sin nada. No le hace falta arma para que es mejor entregarnos a Dios con los brazos abiertos o cruzados, pero no con armas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro Jesús Maldonado, ruega por nosotros. San Pedro Jesús Maldonado, ruega por nosotros. Ruega por nosotros para que podamos producir el fruto de la bondad. A la persona que ve este video, dale like y compártalo. Y la grandeza de Jesucristo siempre le acompañará. Pido por México, por Colombia, por el mundo entero, por los jóvenes, por los ancianos y por los niños, para que todos seamos bendecidos. Que el amor de Cristo siempre les cobija. Y precisamente hoy que se celebra esta gran fiesta, el bautismo de Jesús. Dios en su infinita bondad nos ama, nos guía y nos santifica. Que hoy todos seamos bendecidos. Colombia, México y el mundo entero. Amén, amén y amén.